Bienvenidos a la asignatura Análisis Económico del Derecho. Este es un curso de especialidad y de naturaleza obligatoria para los estudiantes de la carrera, que tiene como prerequisito haber aprobado 160 créditos. Se ubica en el décimo periodo de estudios y es una asignatura de especialidad que busca desarrollar la competencia específica de conocimientos interdisciplinarios en el nivel logrado referido a evaluación crítica. La asignatura comprende el estudio del método económico y el marco conceptual básico, los principios y métodos de la economía, las escuelas del análisis económico del derecho, así como el estudio de la influencia del análisis económico en las distintas instituciones jurídicas. Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de analizar las instituciones jurídicas utilizando el razonamiento económico, estableciendo los costos y beneficios de determinadas conductas reguladas por el derecho. Te damos la bienvenida a esta asignatura. Esperamos colmar tus expectativas y ten por seguro que te ayudaremos a resolver tus dudas e inquietudes. Una vez más, bienvenidos.